Hasta aquí, ¿verdad? Sí. Sí, se me oye por aquí. Es que, y si coges camisetas de estas como esta, por ejemplo, que no tiene costura, mejor todavía. Sí. Porque si tiene las costuras de los lados, ya se notan los nudos. Ya se notan los nudos y todo. Sí, 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 ya veo yo. El otro día... Así cortaba la mujer las bolsas. Dije, no he vuelto a saber yo cómo lo hacía la mujer. El otro día a Pepi de una camiseta le hizo un cortabelas. Así, como de un dedo... Sí, 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 así cortábamos las bolsas. Pero ya no me acuerdo. Las bolsas se doblaban más. Se doblaban más, yo no. Ay, por de estas camisetas tengo yo muchas. Uy, yo te traigo de estas camisetas blancas. Que las tiran los muchachos, ya de estas que da cajaduero. Que pone ese de cajaduero, de todo eso. Tengo yo pa' ahí, dejo. Y de los niños. Sí, tengo, sí. Sí.